hola qué tal cómo están mi nombre es luis esta es una cápsula universitaria más y el tema que nos ocupa en esta ocasión pues es un tema complicado un tema difícil es un tema que no es nuevo en realidad aunque muy recientemente se escuche mucho del tema en realidad tiene desde la década pasada forjándose estas criptomonedas y en especial bitcoin aunque no es la única criptomoneda y vamos en el caso del bitcoin que surge desde el año 2009 pues bueno creo que es la criptomoneda más popular la de mayor aceptación la que más está circulando y bueno este tema surge a partir de que se estaba viendo en diferentes redes sociales la invitación para invertir en criptomonedas mucha gente se pregunta bueno y qué es eso de las criptomonedas y bueno que realmente es tan 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 buen negocio y que que hay en todo eso que 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 es eso de criptomoneda ok como con que se come o qué bueno he de decirles que las criptomonedas en realidad no existen como como una moneda como la conocemos nosotros común y corriente una moneda metálica un billete la criptomoneda no es más que un digamos un código este que es resultado de un trabajo que realizan diferentes expertos en computación y este 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 código es lo que sustituiría lo que nosotros conocemos como la moneda física este código se convierte en una manera de intercambio si buscamos la definición de moneda pues bueno vamos a encontrar que una moneda es un medio de cambio es lo que nos permite poder comprar cosas y poder venderlas y surge a posterior a la complicación de lo que era el trueque porque era muy complicado valorar el el trueque si yo te cambiaba un animal por un mueble o un mueble por otra situación bueno es muy complicado la manera la moneda es la que ha logrado que éste es estos movimientos sean más fáciles porque es más sencillo ponerle un precio a las cosas por medio de 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 la moneda porque el intercambio es es más sencillo el bitcoin pues eso hace no es también una moneda aunque no es una moneda respaldada por ningún gobierno por ningún banco es un medio que se ha convertido en un medio de cambio pero bueno ahora sí que el origen es lo que se nos dificulta resulta que surge la idea de generar precisamente valor de alguna manera todos sabemos que para respaldar algo hay que generarle valor y ese valor se genera a través del trabajo entonces en el caso de bitcoin bueno lo que se hace es que hay una ingeniería de minas le llaman ellos de manera electrónica es decir se produce un problema matemático que hay que resolver y la manera de resolverlo es extrayendo elementos de esa mina y el trabajo que se hace para poder extraer eso pues es lo que respalda al bitcoin digamos que después de resolver una serie de problemas matemáticos a través de algoritmos etcétera entonces lo que se está haciendo con eso es producir un bitcoin con ese trabajo y entonces ese bitcoin es como el premio por todo el trabajo realizado para resolver el problema matemático y esto se va haciendo cada vez más grande y más grande y más grande y eso es lo que va generando el valor el asunto es muchísimo más complicado porque obviamente lo tendría que explicar un ingeniero que se la va a pasar en términos técnicos muy amplios podrían aparecer economistas que podrían dar su punto de vista y ellos también realizarían una serie de usos técnicos que a la mayoría de la gente pues no nos acomoda del todo no entonces como ya les he comentado en cápsulas anteriores el propósito es que esto sea un una una serie de cápsulas con un lenguaje lo más cercano a todas las personas porque luego de lo que se trata es de acercar el conocimiento a la gente para que sea un conocimiento útil algo algo que sirva algo que funcione entonces bueno a grandes rasgos el bitcoin es así surge a partir de ello entonces estamos hablando que cuando se tiene un bitcoin en realidad se tiene un código y ese código está respaldado por un trabajo entonces esa serie de caracteres que aparecen en esa clave que se puede incluso guardar en una memoria usb especial o en algún software específico descargado desde internet para poder almacenar esa información y de esta manera no sea obtenida por hackers este esa información pues es un bitcoin que además puede ser subdividido y pues bueno la cuestión es o la pregunta que surge o que deriva todo esto es bueno suponiendo que es una moneda y que tiene un respaldo de alguna manera que aunque no es de un gobierno no es de un banco es tiene un respaldo de toda una red que es la que elabora estas monedas y este convendría invertir la persona común y corriente puede invertir sí claro sí por supuesto que una persona con el corriente puede invertir este que esta es una de las características especiales que tiene esto no porque es ahí en donde está el negocio resulta que cualquier persona puede invertir y puede acercarse a estas empresas que son las que hacen la intermediación entre la persona común y corriente y quienes trabajan para obtener un bitcoin que hacen el trabajo de minería que obtienen que obtienen el premio entonces este aquí viene la problemática que hay muchas empresas que se están anunciando en redes sociales y estas redes sociales este pues bueno ellos este simplemente presentan la información y a veces este hay gente que se va con la finta que por el hecho de que facebook o youtube o la red social que sea lo presenta ya es algo serio o formal lo que yo les puedo decir es que bueno las empresas solamente pagan publicidad y es uno es el que tiene que investigar de qué se trata todo esto el motivo de esta cápsula pues es comentarles que tengan pues mucho cuidado porque hay empresas fantasmas este que se dedican a pues a reclutar gente en el sentido de que les sacan recursos y esos recursos son para financiar este la cuestión de la minería que es ahí el detalle no sea para poder producir bitcoins hay que trabajar sí pero este trabajo requiere financiamiento entonces ahí es en donde requiere dinero real este dólares euros las monedas que ustedes quieran entonces para que esos mineros puedan seguir viviendo y puedan seguir trabajando puedan seguir extrayendo premios es decir bitcoins pues necesitan dinero real para vivir no entonces pues ahí es en donde está el truco de todo esto que es una moneda que ya tiene mucha aceptación sí claro este incluso los sistemas como paypal o algunas instituciones algunas organizaciones empresas aceptan el pago con con bitcoins pero porque lo aceptan pues porque la gente lo aceptan la gente está aceptando el bitcoin como un medio de cambio no entonces este en el mundo de los negocios así se maneja si uno está utilizando este no sé se me ocurre que serán servilletas y esas servilletas están sirviendo como medio de cambio y de pronto consideramos que en términos económicos los medios de cambio también son susceptibles de tener un precio entonces pues resulta que si yo tengo menos este servilletas el valor aumenta si tengo muchas el valor baja y dependiendo de qué tantas este personas acepten como medio de cambio una servilleta pues es como también va a subsistir el sistema y cómo voy a poder adquirir más cosas y entonces el valor aumenta cuánto dinero necesito para comprar una servilleta por ejemplo y entonces que termina siendo esto pues es una burbuja de especulación en donde esta moneda virtual y que todavía cuesta un poquito de trabajo decirle moneda pero bueno digamos que en diversos términos y con diversas personas se maneja como moneda y este es está dependiendo de la especulación que está haciendo cada cada grupo de personas por eso es muy importante para mucha gente en redes sociales y hacer publicidad para que la gente es común el público en general se interese por el producto y se interese en invertir porque gracias a eso se sigue generando y se sigue sosteniendo esa economía virtual porque en realidad no hay una moneda porque la naturaleza del bitcoin no es el de ser un algo físico aunque se puede almacenar en memorias usb especiales y en las computadoras en realidad pues no son más que digamos claves de éste que están en la que es un producto de un trabajo y que además tienen una prueba inserta que demuestra que eso que está escrito tiene un respaldo tiene sustento es decir hubo un trabajo previo y que es eso fue obtenido por medio de un intercambio de bienes o servicios o bien fue extraído de la mina y entonces esa esa cadena de caracteres permite comprobarlo la producción y el almacenamiento etcétera pues bueno obviamente tiene toda una serie de complejidades porque para que una operación no sea válida pues tiene que ser validada a su vez por la red que está esté manejando esos bitcoins que esos bitcoins pueden salir al mercado abierto de alguna manera sí sí de alguna manera porque de todas maneras es aunque es un medio de cambio entra y sale este para hacer las operaciones pero siempre está controlada por todas las este por todos los nodos como le llaman y este y de alguna manera bueno pues si tiene alguna especie como de respaldo cuál es el riesgo con esto qué bueno esa especulación ya ya salió de la minería de datos ya salió ya se ya se extrajo ya ya tiene topes ya tiene reglas ya tiene todo y ahora como ya ha ingresado al mercado virtual mundial pues entonces mucha gente ya ni siquiera sabe de qué se trata bien el bitcoin pero ya lo acepta pero porque lo acepta pues porque se ha convertido en medio de cambio y un medio de cambio que se ha convertido en negocio por eso es que lo aceptan y este y por eso es que hay muchos bancos y muchas empresas que lo están aceptando porque porque la gente el común de la gente lo acepta entonces pues para el banco mientras eso le genere ganancias a las empresas con las personas que detentan ese mundo de negocios pues mientras a ellos les reditué pues lo van a aceptar no el día que la gente lo deje de aceptar entonces ellos también lo van a dejar aceptar entonces digamos que es un círculo para mí este vicioso habrá quienes digan que es virtuoso porque pues a lo mejor les conviene que sea virtuoso yo creo que es vicioso y que es una gran pirámide virtual perdón si haya gente a la que no le guste este lo que estoy diciendo pero es así y se está basando en la especulación y pues mucha gente con tal de ganar dinero de invertir o de que llegue dinero en grandes cantidades y les facilite un poquito la vida ahora que hay tantas crisis pues bueno pues sabes que quiero comprar un bitcoin pues ahorita sube y sube de valor claro mientras la gente esté comprándolo y mientras la gente lo esté aceptando pues el bitcoin va a seguir circulando y va a seguir creciendo el día que la gente se dé cuenta que eso que se está haciendo pues no es más que premiar una resolución de problemas matemáticos que obtienen como recompensa bitcoins pues a lo mejor es cuando más o menos van a ir entendiendo muchas cosas digo la mayoría de las personas entendemos que el trabajo que se realiza te debe de producir algo cuando uno acude a un empleo pues obtiene monedas y con billetes lo que sea y con eso se adquieren bienes y servicios pero esos bienes y servicios también son productos de otro trabajo a mucha gente se le olvida que no solamente trabaja el que está en una computadora que o el que está en una oficina el que solamente presta servicios no o sea el trabajo también es este lo que produce lo que genera riqueza que riqueza es bueno lo que vestimos lo que comemos lo que en donde vivimos todo eso pues este es un trabajo físico que se ha empleado entonces ese trabajo físico está generando riqueza tangible y este algo que le da a uno un provecho un beneficio para uno entonces esta cosa de los famosos bitcoins pues bueno no están generando nada de eso están generando especulación es una burbuja económica en realidad no están produciendo nada que se pueda palpar nada que se pueda uno usar para uno mismo entonces algunos me dieran bueno pues que las monedas los billetes pues tampoco no te los comes verdad ni te los vistes ni nada si ok estoy de acuerdo pero entiéndase que a lo que yo me refiero es que decirle que el resolver esos problemas matemáticos es trabajo bueno yo diría que es un trabajo intelectual un trabajo que permite generar resoluciones y códigos y etcétera y lo que se quiera bajo una mecánica que se le ocurrió a algunos ingenieros para supongo darle utilidad a las matemáticas utilidad real digo las matemáticas son una maravilla yo como administrador lo sé y bueno a lo que voy es que pues no alcanzo yo a verle una utilidad real algo que produzca realmente algo tangible y esa es la crítica personal que le tengo porque además la gente que quiere invertir y que quiere obtener beneficios a partir de eso pues lo único que está haciendo es especulación y está inflando artificialmente algo que en realidad pues no son más que numeritos y letritas y este y eso es todo o sea están comprando códigos producto de un trabajo intelectual sí pero pero no hay algo sólido que lo respalde el día que la gente se dé cuenta cómo operar realmente eso y cómo surge realmente eso ya fuera de los terminajos de los ingenieros y algunos economistas a los que les conviene que eso exista pues esto probablemente dejarán de invertir hay muchos inversionistas que lo están haciendo pero porque le están viendo ahorita negocio pero en el momento en el que eso ya deje de ser negocio porque se acabe ese boom pues adiós no mientras ya mucha gente se pudo enriquecer gracias a dinero real fíjense nada más gracias a dinero real y a bienes y servicios reales que aceptaron como medio de cago el bitcoin ese es creo yo el riesgo que está y operaciones que se hayan hecho en bitcoins y que de pronto pues se vienen abajo en algún en alguna baja ahorita pues todo mundo se está preocupando hay muchos este economistas que probablemente ellos mismos ya invirtieron mucha gente de negocios que ellos mismos seguramente ya invirtieron y ahorita están diciendo que no que hay que invertir en eso que lo mejor que le puede ocurrir a uno es invertir en bitcoins o en alguna otra criptomoneda que eso es el futuro de las operaciones bueno pues obviamente si tienen invertido dinero en eso pues obviamente buscan que haya más gente que se una para que pues para que no se desinfle esa burbuja no en fin que este podremos hablar muchísimo tiempo de esto la operación el ir y venir de este de las operaciones del trabajo de los algoritmos de este de los movimientos de la seguridad de la aceptación etcétera etcétera podemos hablar de muchas cosas pero bueno creo que por el momento dejo sembrado yo esta 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 cápsula buscando que tengan ustedes mucho cuidado si no tienen digamos dinero de sobra mejor no le entren a eso es mi sugerencia este no le veo yo pues mucho futuro yo creo que aquí el detalle es que mucha gente cae en el en el pecado de que pues en la ambición pues de querer más y entonces si lo que me costó ahorita tanto dinero y veo que va creciendo pues hay momentos en los que no me sé retirar porque no soy inversionista y experimentado y de pronto lo que le metí empiezo a perderle la inversión y no pues me detengo porque los especuladores me dicen que resista que aguante que va a volver a subir y entonces ahí dejo mi dinero que sube y que baje y de pronto ya no tengo nada porque pues porque me ganó la ambición ese es el problema con estas con estas cuestiones pero bueno si tienen ustedes alguna duda algún comentario alguna crítica este quieran hacer correcciones observaciones lo que sea bueno aquí debajo del vídeo tienen ustedes toda la posibilidad si quieren debatir el tema por supuesto son bienvenidos este nos pueden dejar los comentarios que ustedes consideran necesarios y si el tema no les satisfizo o quieren hablar de otras cosas ver otras cosas bueno tengo otras cápsulas con otros temas que pueden ser de su interés este si les gustó esta esta advertencia este cuidado esta explicación bastante medianita por no decir pobre bueno espero su like si quieren que me extienda más o que explique más de más detalles con todo gusto indíquenmelo este si no pues entonces esperen a las siguientes cápsulas y les pido entonces que se suscriban a este canal para que puedan conocer las nuevas cápsulas que van a venir de diversos temas que puedan ser de su interés pero sobre todo de cuidado de conocimiento y de ayuda de apoyo que esto sea útil para todos en general por lo pronto pues solo me resta agradecerles la atención que me han prestado y este pues ya estamos en comunicación muchísimas gracias de nuevo